¡Suscríbete al canal! Que no olvidaré Y mientras pasen los días teñidos de azul Y queme mi cara el viento del sur Siempre será aquella noche, tu noche la mía Solo aquí en el balneario de los baños del Carmen En este entorno privilegiado En el que tenemos el orgullo, el privilegio De estar emitiendo en directo Cada tarde y cada noche este verano en PTV Málaga Ya saben que esta franja horaria Desde las 8 y media de la tarde hasta las 10 Está ocupada todos los días por entrevistas Para sentarnos, para tener tiempo Para charlar en profundidad Como esas charlas de verano que se tienen en las terrazas Cuando uno ya se relaja un poco Y se distrae del corre que te pillo diario Que disfrutas de unas vacaciones Que disfrutas de los días más largos De las buenas temperaturas Hoy además estamos teniendo suerte Porque no se imaginan lo bien que se está Tenemos de fondo la musiquita del restaurante Pero también el murmullito de las olas Que hace que estar aquí sea todo un privilegio Les vamos a acompañar hasta las 10 de la noche Vamos a ir viendo cómo cae el sol Cómo nos va acompañando esa noche Y cómo pueden ustedes también compartirla desde casa El formato de este programa Hace que cada día uno de los presentadores de PTV Les hable de un tema Y tenga invitados sobre un tema Nosotros los miércoles vamos a hablar de solidaridad Vamos a hablar de ciudad Vamos a hablar de educación Vamos a hablar sobre todo de movimientos ciudadanos De asociaciones De todo lo que se cuece desde la base Porque al final la sociedad civil Mueve ficha Y Málaga es una ciudad esencialmente participativa En todos los niveles Vamos a ir haciendo un repaso Por diferentes temas Por diferentes asociaciones A lo largo de todas estas semanas Asomados aquí Asomados al mar de Alborán Y bueno pues Vamos a ir hablando Con personas Con malagueños y malagueñas Que hacen por hacer ciudad A través de la base A través de la participación Fomentando el voluntariado Y a través de asociaciones De todo tipo Como les decíamos También vamos a tener música Vamos a tener a Raúl Palomo Que nos va a interpretar Tres temas de su nuevo disco Que ya si no lo saben Ya lo pueden comprar Pues por ejemplo Pues en los grandes almacenes De toda la vida Ahí está disponible Y lo pueden hacerse con él Está teniendo muchísimo éxito Y vamos a tener La oportunidad de escucharlo Aquí esta tarde Pero eso será Dentro de un ratito Porque vamos a dar la bienvenida A nuestra primera invitada De esta noche Nuestra primera invitada Que además No viene sola Porque la acompaña Luneta Muy buenas tardes Carmen Manzano Presidenta de la Sociedad Protectora De Málaga Hola Buenas tardes Buenas tardes Escuchándote y diciendo Pues mira la verdad Es que todo lo que dices es cierto Lo vemos así Y no nos planteamos Todo lo que estabas diciendo Pero esto es un lugar privilegiado Es un lugar Que aunque esté muy estropeado Pero es que es Te hace sentirse otra vez En esa época Tan lánguida Y tan de principio de siglo Tú sabes Un balneario Es que de hecho Verbenas Tipo jazz Verbenas con charleston Se celebraron aquí A mí me encanta este sitio Por ejemplo Que la primera asamblea Sufragista de Málaga Se celebra aquí En el balneario Bien A mí eso me encanta Mira que se han celebrado cosas aquí Ya ves Pero a mí eso me encanta Pues sí, sí La verdad Sí A mí también Me encanta verlos oídos Sí, sí Y bueno Y decía De principios del siglo Porque está a punto de cumplir Cien años Ahora en 1918 En 2018 Se cumple el primer centenario Se inauguró el 16 de julio de 1918 Ni años Ya ves Pero nosotros no hemos venido hoy aquí A hablar del balneario Aunque ya se nota que nos gusta Se nota un poquito Sí, sí Son muchos años Son muchos años de venir a la playa esta A mí, vamos Me encanta Pues sí, pues sí Vamos a hablar de Carmen Vamos a hablar de la protectora Vamos a hablar de Luneta De los animales Y bueno Pues vamos a conocer un poquito mejor A la mujer que encabeza La asociación encargada de proteger A los animales de Málaga ¿Cómo se mete una semejante berenjenal? Uf Pues mira, te vas metiendo sin darte cuenta ¿No? Y luego yo una vez que están metidas Como una droga Ya parece que te falta algo Si no vas al refugio Muchas veces mi marido decía Pero si es que estás fatal Estás tosiendo Y digo Oye, es que en el refugio yo no toso Ni me pongo mala Es como milagroso Me recupero de todo Y pues yo llegué a Málaga en el 89 Y estando un día por un centro comercial Estaban haciendo lo que seguimos haciendo Ahora una recogida de piensos Para nuestros peludillos Y cogí una de las hojas Para hacerme socia Y bueno, al principio era Pues como tantas socias Y tantos socios A los que se le agradece muchísimo Que sean socios Lógicamente Porque colaboran financieramente Con el refugio Y era pues mi cuota y punto Poco más Pero poco a poco Te vas metiendo Te vas metiendo Y cuando te das cuenta De pronto te encuentras Con que eres presidenta Bueno, eso fue Que el anterior presidente José Carlos Cabra Un animalista Súper comprometido Falleció Y yo era miembro De su junta directiva Y era la secretaria Y entonces Él Me dijo La verdad es que fue Unos momentos terribles Porque le dio Esto de esclerosis múltiple Sí La verdad es que fue Un gran animalista Sí Trabajó durísimo Muchísimo Se sacrificó muchísimo Por los animales Y de hecho Pues su memoria Sigue viva En ese refugio Que es realidad Gracias a él Claro Y que lleva su nombre José Carlos Cabra Y entonces Me dijo Dice Yo quiero que esto Siga Y sigáis Y digo Seguiremos ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno pues Desde entonces Desde el 2010 Pues yo ya Fíjate Siete años De presidenta Y en estos siete años Además Se ha hecho muchísimo Porque hay como Una mayor concienciación ¿No? Tienes la sensación De que la ciudadanía Está como más concienciada Sí Es que muchas de las cosas Que ahora vemos Normales Hace diez años Siete años Serán O sea Decías ¿Cómo es posible Que hayamos avanzado tanto? Hombre Siempre queremos avanzar más Pero la verdad Es que se avanza Y sobre todo Lo que tú decías Que Málaga es Málaga es una ciudad Referencia En el mundo animalista O sea Es un referente Del mundo animalista Fue de las primeras Capitales Andaluzas Que prohibió El circo con animales Que prohibió Los ponéis en la feria Y tengo que decir Que el ayuntamiento Y en especial El alcalde Y toda el área De medio ambiente Pues están en colaboración Constante con nosotros O sea Tenemos una línea Muy directa Y gracias a eso Pues se consiguen Muchas cosas Porque lo Y mucha gente Que Que viene a Málaga Por primera vez Dice Es que La relación tan directa Que tiene el ayuntamiento Con la proyectora En pocos sitios Existe Y eso hace Que se consigan muchas cosas Está claro Pues sí Aunque todavía Queda Queda mucho Muchísimo Que conseguir Sobre todo en verano Supongo Queda Pero fíjate Lo que queda ya conseguir Que es el sacrificio cero Del que tanto hablan Los políticos Cuando hablamos De sacrificio cero Tenemos que hablar De abandono cero Porque mientras haya Esa cantidad De abandono que hay Es imposible Que existe Que existe El sacrificio cero Nosotros en el refugio Lógicamente Es una protectora Y no sacrificamos Pero un refugio Pensado para 260 Ahora mismo alberga 900 animales Entonces Esa masificación Los perros La sufren Porque están estresados No por falta de comida Ni de cuidados veterinarios Pero Si por falta de espacio Entonces Hay que concienciar A la gente A las personas Que tienen animales A mi la palabra mascota Es que me gusta Más bien poco Por no decir nada Porque son un miembro De la familia Al fin y al cabo Exacto Concienciarlas De que Sus animales No pueden parir Continuamente Porque es que no hay Esto es como la ley De la oferta y la demanda Hay más oferta Que demanda Alguien se ha preguntado Que pasa Con esos cachorros Que están en las tiendas De venta de cachorros Que no se venden Y las madres Que están en esos Criaderos zulos Pariendo una y otra vez Porque la gente Quiere tener Un perrito De la marca Chucuchú Eso hay que concienciar Y sobre todo Que los animales Son seres vivos Que sienten Que pasan miedo Frío Que les gusta Sentirse abrazados O sea Yo no voy a No soy etóloga ¿No? Aunque tengo mucha experiencia Con animales Pero yo sé Que a mis perros Les gusta que la abracen Cuando a mí me dicen Que no Pero es que a los perros No les gusta que la abracen Digo no Que va Sí les gusta Les gusta sentir el contacto Con su familia Con su manada Con su manada Sentirse que forman parte de ella Y sentirse unidos O sea Yo estoy en el jardín Mi perra está en el jardín Me meto dentro Y me mira No sé qué hacer Como vea que me muevo Se viene detrás Ella es que quiere estar En constante Y claro En el refugio Tenemos muchísimos animales Que están esperando Esa oportunidad De tener una familia Sí Supongo que además Se os debe partir el corazón Porque debe ser muy duro Sobre todo Animales con Una historia Porque yo sé Que habéis tenido animales Que han sido referentes En el refugio Que han sido Vamos Que yo recuerdo Haber ido al refugio Y haberlos visto suelto Teníais un perrito Que era Rufo Rufo Que era fantástico Que era muy especial Para todos Sí Rufo fue un perro Que se recogió Lo recogió Un miembro Una miembro De la junta directiva Mari Carmen Lo recogió En la feria Destrozado Detrás de un caballista Deshidratado Lleno de garrapatas Y luchamos mucho Por salvarlo Y Rufo era Pues como el guardián Del refugio Además era curioso Porque él durante el día Estaba acostado En cualquier sitio Pero en cuanto oscurecía Y llegaba El guarda de noche Él ya se ponía A trabajar Sí Él se ponía en modo Aquí soy el Cherif Y es que te miraba así Como diciendo Incluso a la gente Que conocía La miraba Como diciendo Bueno A ver lo que hace Pero nuestro Rufo Se nos fue Hace un par de años Y bueno Pues lo echamos de menos Como echamos de menos A todos los que se nos van Aunque no Aunque tengan poco tiempo Con nosotros Yo una Una perra Que toda mi vida Recordaré Que le puse El nombre sola Porque aparqué el coche Y estaba tirada En el arsenal Al lado del refugio Estaba moribunda Entonces ¿Qué pasa? La cogí en brazos Y toqué La puerta Para abrirla O sea Para entrar Y cuando estaba entrando Al refugio Se murió Para mí Esa perra Esa mirada Yo creo que fue La única vez Que alguien la abrazó Hay muchos animales De esos Por eso cuando la gente Quiere ser voluntaria En el refugio Ay que me da mucha pena Digo Mira Para ser voluntario Tienes que ser comprometido Y tienes que ser valiente Porque aquí vas a ver cosas Duras Muy duras Como Phantom Un perro Que hubo que reconstruir La boca Porque le habían disparado Con un Bueno Con una escopeta O con lo que fuera Y no tenía paladar Ni cabeza O sea Ni cara Hubo que reconstruírselo Para que el pobre animal Comiera Pero ahora tú ves a Phantom Y Phantom Que bueno Tiene su deficiencia Porque ahora Tiene la boca partida Es un perro feliz Pero cuando lo vimos llegar Decías No puede ser No puede ser Llama mucho Llama mucho la atención Muchas veces Que cuando Sigues a protectoras En redes sociales O visitas web de protectoras O te aparecen en el muro De Facebook Vídeos Del antes y el después De los animales adoptados De cómo cambian No solo físicamente Sino que les cambia La expresión de la cara Les cambia Pero al día siguiente Uy la humedad Esto humedad Al día siguiente Es lo que tiene El directo y al aire libre Pero no Pero no me importa Esto humedad Porque más huele a más ¿Verdad? Sí, sí, sí La verdad es que sí Que Sí, lo notas Pero es que al día siguiente Le ves los ojos Y dices No me lo puedo creer Que ya tenga otra mirada Porque tienes la mirada De seguridad Es decir Es que yo soy alguien importante En esta casa Que yo pinto algo Que yo pinto algo Yo soy una parte de esta manada Y ya tengo sitio ¿No? Y sí Y los que se van por ejemplo A Holanda Tantos podencos Que se van a Holanda Hay un día del podenco Que en las playas de Rotterdam En septiembre El 24 de septiembre O el 25 creo que es Pues van todos los podencos Que Podenco World Ha conseguido adoptar En Portugal y en España Y en esas playas de Rotterdam Pues lo mismo hay Mil o dos mil podencos Que el podenco además Es una raza autóctona de aquí Exacto Y están sueltos corriendo Y tú los ves por la playa Y dices Por Dios Y los recuerdas Cuando llegaban al refugio La mayoría Desecho de cazadores Hembras hartas a parir Cachorros tirados En cubos de basura Y dices Fíjate ahora Eso es lo que te da fuerza Para seguir Porque muchas veces Aparte de perder Bastante confianza En la raza humana Te la devuelve Te devuelve la confianza Y te da alegría Ver que lo que haces Es un granito de arena Y que gracias Al esfuerzo De los voluntarios De las protectoras Esos animales Encuentran su hogar Supongo que cambia mucho La perspectiva De la Carmen Que se acercó A ese puesto De De la protectora Para entregar Un saco de pienso A la Carmen De ahora ¿No? Sí La Carmen De ahora Es mucho más talibana Eso está claro Cambia Cambia Porque Cosas que tú Es que es difícil Explicarlo Porque es que Te cambia La vida Por completo Totalmente Sabes Yo muchas veces Lo pienso Que quito mucho tiempo A mi familia A mi marido A mis hijos A mis nietos Les quito tiempo Incluso algunas veces Me siento como un poco Culpable O decir Podría aprovechar Pero Es que es Una droga Y tienes Pues eso Mono Y dices Pero es que Si no estoy con ellos Si no los estoy ayudando Y no estoy luchando por ellos Me parece que Me estoy portando mal Porque yo les he dicho Que los iba a proteger Bueno Supongo que eso También ellos lo notan ¿No? Y que Y que Tendrás hijos Y nietos animalistas También Sí Bueno Mi nieto Pache Hace unos días Dice Abuela Yo la verdad es que Tienes Seis años y medio Va a cumplir los siete Dice Es que A mi me dan pena Las cucarachas Porque no tienen derechos Ellas salen por la calle Y saben que Los panes Para churrar Y no tienen derechos Eso yo creo que Un poco pasarse También se lo digo Sí Pero ellos lo pensaban Decía Claro Es un animal Que sale Y no sabe Si volver a su casa Hombre He visto Desde esa perspectiva Pero no creo Que tengan un problema La cucaracha Con eso Claro Pero que Piensan Y bueno Su pupi Su podenco Que lo recogimos Una zanja Por donde nosotros vivimos Pues se fue Hace unos años Y él tiene una estrella Y dice que ahí está Su pupi Y lo mira Por las noches Pues sí Yo creo que además Una de las cosas Más bonitas De los niños Es la relación Que tienen con los animales Y que crecer Que un niño y un animal Crezcan juntos Pues se crean Relaciones muy muy especiales Y aprenden mucho Los niños de los animales Aprenden Mira mi otra nieta Daniela y Emma Tienen una perra Una braca alemana De esas de color chocolate Y unos ojitos verdes Preciosas Que la recogimos De una perrera En Badajoz Creo que fue Y bueno Se llama nena Es que mi nieta No entiende la vida Sin nena O sea Nena es Su amiga Le pintan las uñas Con el esmalte De ese de niño Ahora quieta Ponlas así Para secar Y nena sí Y nena Se mueven las niñas Y va detrás Entonces Entre las tres Hay una simbiosis A mí me pasaba eso Con la perra Que tuve de niña Que eran como Mi hermana De la perra Y yo Niebla Se llamaba Niebla Que era un cruce De un caniche Con un lasado Y Porque yo nunca tenía Un perro de raza Yo siempre he tenido Cruce Y esta era como La pandilla Y iba con nosotras A todas partes Y que alguien Se atreviera a regañarnos Ya ves Ya ves La nena Cuando a lo mejor Yo digo Daniela Y la llamo Me mira ¿Qué haces Levanta las orejas Levanta a ver El megáfono El megáfono Madre mía De la pobre hermosa La que tenéis Liada en casa Pero bueno Dicen que el arbolito Desde chiquitito Se suele decir Una de las actividades Además de lo que es El trabajo de la protectora Dentro del refugio Con todos los peluditos Pues también tenéis Un montón de actividades Porque habéis tenido Por ejemplo La recogida de pinso En torremolino Hace poco también ¿No? Ayer mismo tuvimos Una Me encantó Fuimos a un café Bar que se llama El Nea Por la zona de Casablanca Bueno Donde están todos Y me encantó Porque Súper cari Bueno Aparte de un day kitty Bueno Es espectacular Que una cosa es ser animalista Y otra cosa No sabe disfrutar De la vida Bueno Sin alcohol Sin alcohol Porque yo no bebo alcohol Pero bueno Un ambiente Tan entrañable Con los perros Y bueno Los guiris Pues tú sabes que los guiris ¿No? Tienen una sensibilidad Recogieron un dinero Nos lo dieron Yo que sé Más que el dinero en sí Que nos viene fenomenal De hecho Es el cariño Con que lo hacen Y la ilusión Y te lo dan envuelto Con un lazo Tú sabes ¿No? Y dice Pues Hay gente Que ayuda Las protectoras Sin que se lo pidan Porque ella Me llamó Y me dice Mira que no sé qué Que os vengáis mañana Venga vamos mañana Sí porque supongo Que eso Que hay una sensibilidad Cada vez mayor ¿Cuál es el evento Que a ti Más grabado Se te ha quedado El momento De estos siete años Como presidenta O como voluntaria Que tú digas Este evento Eso no lo olvido yo En positivo En positivo En positivo Pues mira El evento En positivo Fue cuando se creó Tidus Tidus es la federación Que engloba Todas las protectoras De la provincia de Málaga Su presidenta Es Rosario Monter Abogada animalista Lógicamente Que además Ha sido la que ha creado La sección De derecho animal Del colegio de abogados De las primeras Que se ha creado En Andalucía Una mujer súper comprometida Y yo soy la secretaria Y entonces En la inauguración Vamos a decir De esa federación Que fue ahí En la térmica Invitamos al alcalde Y vino Y entonces El alcalde así De repente dice Pues mira A partir de ahora En Málaga No va a haber discos Con animales Ni ponen en la feria Así Y eso fue un evento Que Que me impactó Porque digo Por Dios Después de tantos años Pedirlo Tan fácil Tan fácil Se ha acabado Me habéis convencido Ahora además Ha salido otra normativa Municipal Que permite Que los perros Entren en el transporte público Y que entren en restaurantes Que era otra Otra petición Que había Desde las asociaciones animalistas Desde hace mucho tiempo Vamos a ver La ley andaluza La ley de protección animal Andaluza Que de hecho Ahora mismo estamos trabajando En modificarla Y en cambiarla Porque se ha quedado Bastante a soleta Y sobre todo Porque no está desarrollada En reglamento Pues sí permitía La entrada de animales Y eran los propios hoteleros Los que no estaban de acuerdo Entonces ahora El ayuntamiento De hecho hay en algunos establecimientos Donde sí puedes entrar Con alimanes Por ejemplo Algunos Zara Permiten la entrada Exacto Claro Entonces ahora el ayuntamiento Ha dicho Los animales entran Si tú quieres que no entren Tienes que pagar una tasa Y te damos un cartel Dueño de los animales Que muchas veces Totalmente Hacen más daño Que otra cosa Sí Hablando pues de los pipí Las cacas en las calles De comportamientos Incívicos De no llevar a perros atados Perros grandes de razas Potencialmente peligrosas Cosas que crean Ciertos resquemor Y que hacen que Bueno pues que esta medida Muchas veces la gente diga Sí pero Claro Tú tienes que Tú sabes lo que es tu perro Mira Esta está aquí Pero si esta Perromanta ¿Qué? Perromanta Perromanta Ella se llama Luna Y luneta para los amigos Pero si fuera un perro Como el que yo tenía antes Pues yo lo tendría sujeto Porque sé que era un perro Imprevisible Que podía salir corriendo Como viera un pájaro ¿No? Tú conoces tu animal Y tienes que controlarlo Porque la gente Igual que cuando Llevas tu niño Lo controlas Para que no moleste Pues tu perro Tampoco tiene por qué Molestar al vecino ¿No? Ahora También es cierto Que Debemos enseñar a los niños Que los animales No tenerle miedo Yo cuando veo a esa madre ¡Ay no toques al perro! Señora Es que Con esa actitud Lo que hace Es crear una propensión De su niño De su niña En contra de los animales Y lo que tú has dicho Un niño que crece Con animales Es mucho menos propenso A infecciones Mucho más altruista Mucho más comprometido Mucho más Mucho más abierto ¿No? Pues sí Pero claro Lo que sí está claro Que tú Tu perro y tú No debéis molestar Al resto Eso está claro Hay que tener siempre Pues es un cierto equilibrio Y entender Pues que el respeto Al prójimo La libertad individual Termina donde empieza La del prójimo Exacto Exacto Pues muchísimas gracias Carmen Muchísimas gracias Luneta Que está ahí mirando Nuestro cámara Que ya no se quiere perder nada Y nosotros vamos a seguir con el programa No se crean que despedimos Para a Carmen Le decimos hasta luego Nada más Porque vamos a quedarnos Con un poco De música Y es que Bueno pues les decíamos Antes Que teníamos hoy El honor El privilegio De tener aquí Pues a una artista de Málaga Que además Acaba de sacar disco Y que está teniendo mucho éxito Probablemente la hayan escuchado En alguna que otra emisora de radio Hayan visto el disco a la venta Pues en los comercios Y los grandes almacenes de la ciudad Y pues bueno Pues lo sigan desde hace muchísimos años Porque estamos hablando De un artista muy joven Pero que sin embargo Lleva ya pues muchísimos años de trayectoria Yo les digo Que yo lo conozco Desde hace más de 15 años Ahora me siento muy mayor Pero es verdad Yo lo conozco desde hace 15 años Y ya estaba empezando A hacer sus pinitos En el mundo de la canción Sobre todo pues en el mundo De la copla Ha participado en programas de televisión Ha ganado certámenes Y ahora pues vamos a comprobar Aquí en PTV Pues todo lo que ha evolucionado Todo lo que ha mejorado Y cómo se ha convertido En todo un artistazo Raúl Palomó Eres para mí Lucero que guía mis pasos Si no es junto a ti Ando entre llamas Y descalzo Pues ya no sé vivir Si no siento mi labio En tus labios Eres para mí Como la noche a las estrellas Como rosa que ha nacido en mes de abril Como Romeo pa' Julieta Y eso eres para mí Eres para mí Una luz que me da vida Y me levanta Para seguir viviendo Eres mi gana Tú lo eres todo para mí Tú lo eres todo para mí Quiero estar en mí Quiero estar en ti Y sentir el fuego Que me abraza Quiero ser pa' ti El marco Pa' la mar en calma Y poder vivir así Junto hasta la mañana Quiero estar en ti Y sentir el fuego Que me abraza Quiero ser pa' ti El marco Pa' la mar en calma Y poder vivir así Junto hasta la mañana Eres para mí Amanecer de un nuevo día Y agua fresca Que ha redado mi jardín Eres la llama Que no cesa Y arde Muy dentro de mí Muy dentro de mí La luz que me da vida Y me levanta Para seguir viviendo Eres mi gana Tú lo eres todo para mí Tú lo eres todo para mí Quiero estar en ti Y sentir el fuego Que me abraza Quiero ser pa' ti El marco Pa' la mar en calma Y poder vivir así Junto hasta la mañana Quiero estar en ti Y sentir el fuego Que me abraza Quiero ser pa' ti El marco Pa' la mar en calma Y poder vivir así Y sentir el fuego Que me abraza Quiero ser pa' ti El marco Pa' la mar en calma Y poder vivir así Junto hasta la mañana Quiero estar en ti Y sentir el fuego Que me abraza Quiero ser pa' ti El marco Pa' la mar en calma Y en calma Y poder vivir así Junto hasta la mañana Pues ya le digo yo Que era un lujazo Y aquí tenemos además El tema Que se llama Eres para mí Pues no podía ser más perfecto Para este atardecer Que tenemos aquí En el balneario De los baños del Carmen Con Vamos Ha sido una actuación fantástica Con el mar de fondo Con esa letra tan marinera Y bueno Pues ese Raúl Palomo Que está pues Más rumbero Y más cañero Que otras versiones De Raúl Palomo Que hemos tenido Pues más copleras Y que Y que bueno Pues es un artista Polifacético Y al que le deseamos Toda la suerte del mundo Lo vamos a tener más veces Esta tarde noche Aquí con nosotros Que seguro que se han quedado Con las ganas Nosotras vamos Nosotros vamos a recibir aquí A nuestro A nuestra segunda invitada Yo iba bien en femenino Porque esta Esta noche va a ser Muy femenina aquí Vamos a recibir A nuestra segunda invitada Que en esta ocasión Pues también se dedica A trabajar por los demás Y que bueno Como en el caso De Carmen Manzano La participación La El voluntariado Pues yo creo que Le ha cambiado la vida Ha sido como un Cambio vital Llega desde El distrito de Ciudad Jardín Con un Fantástico Proyecto Basado en la educación Y en los niños Nena Paine Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué tal? Bueno Tenemos que agradecerle Que esté aquí con nosotros Porque viene derechita De otro evento La pobre Corre que te pillo Desde aquí yo creo Que se va a otro O sea que esto es un sin vivir Pero bueno Son días difíciles Pero muchas gracias Gracias a vosotros Bueno Nena Paine Que además es compañera De profesión nuestra Sí Es periodista Dejó una carrera Fuera de Málaga Y volvió Y se dedicó Al voluntariado ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese cambio vital Tan fuerte? Bueno En el 2008 Yo vivía en Melilla Era gerente del Melilla Baloncesto Y a raíz de la enfermedad De mi madre Que Nena Paine es mi madre Lo que pasa es que a mí me conocen Yo soy Nena García Paine Pero bueno No pasa nada Pues decido volver a Málaga Yo tenía hecha mi vida allí Pero bueno Ella al enfermar tampoco Tenía No entendía que debía de continuar allí Sabiendo que la tenía aquí Y decidí volver a casa Y bueno A raíz de empezar a cuidar un poco de ella Pues me fueron surgiendo la iniciativa De lo que es ahora hoy en día La realidad de Nena Paine Nena Paine es la asociación Que Nena preside Que rinde homenaje a su madre Y en la que recuperan los valores de ella Para ayudar a los demás Bueno, ella es que ha sido una mujer luchadora Nosotros somos diez hermanos Y a ella la conocían en todo sitio Por ser la madre de diez hijos únicos Y la verdad es que ahora que yo pongo en práctica El trato con mis niños Yo tengo 236 Es como si tuviese 236 hijos únicos He aprendido a tratar de manera muy personalizada A cada uno de ellos Como mi madre hizo con nosotros A pesar de que éramos una tribu Imaginaros en una casa pues diez niños Además nos llevábamos todos prácticamente un año Entre un año y dos meses Esa hora de comer Sí, sí, sí Bueno, yo lo recuerdo pues como lo que vivo hoy en día La verdad es que seguimos siendo A pesar de que ya somos todos adultos Y que mis hermanos lógicamente Pues están todos casados, independizados Pero bueno, todos los días en casa Comemos una media de 13, 14 personas Y los fines de semana comemos todos juntos Así que seguimos con eso La tribu sigue ahí La tribu sigue, sí, sí Mi madre nos pidió como última voluntad Que permaneciéramos unidos Lo estábamos Pero bueno, fue su última reflexión Y la verdad es que lo llevamos por bandera Esto de hacer comidas familiares Todos los fines de semana Y permanecer juntos Y somos más que nunca una piña familiar ¿Cuántos sois ahora ya por curiosidad? De familia cuando estamos todos Porque tenemos una hermana viviendo en Madrid Con 7 hijos Y tengo un hermano en Estados Unidos Con 3 hijos Cuando nos juntamos todos Que suele ser en Navidad Somos unos 52, 53 El 2, el 3 depende Porque cada año nace un hijo Y hay un hermano Entonces estoy ahí en duda O sea que Vuestras mesas de Navidad Parecen un banquete de boda directamente Sí, bueno, nosotros no necesitamos Invitar a nadie Conjuntarnos es suficiente Para montar un festín en la casa Madre mía Y cuando empecen ya los sobrinos A casarse, a tener hijos Eso va a ser ya, vamos Bueno, sí, la verdad es que sí Además que estamos muy unidos Y lo llevamos mucho De hecho hoy, por ejemplo Tenemos una sobrina Asaminándose de selectividad Es la segunda generación Que pasa por selectividad Y estamos todos los días Y necesita que tal te salga matemática Hoy, mañana tiene economía Y estamos todos muy pendientes Y ahí te das cuenta Que realmente estamos unidos De verdad Que es lo que dices Que no el día que se case Bueno, hacer algún comentario Y alguno de mis hermanos Dile a tu novio Que estamos siempre muy pendientes Los unos de los otros La verdad Pues sin duda Eso es una suerte Y además es curioso Que la asociación sea Pues una transposición Una transposición De esos valores familiares ¿Cómo arrancáis? ¿Cómo ponéis el proyecto en marcha? Bueno, yo pongo el proyecto en marcha Porque comienzo dando clases particulares Como un método para ganarme la vida Después de volver de Melilla Digamos Porque me cuesta aquí encontrar trabajo Y el primer alumno que tengo Que sigue conmigo Pues empieza pagando Digamos Lo que se le paga A un profesor particular Y al poquito tiempo Pues la madre Tiene una situación complicada Y entonces me confiesa Pues que no puede seguir Pero que el niño Estaba muy contento Había evolucionado muy bien Y entonces yo le propongo a la madre Que bueno Que no se preocupe Que no me pague Pero que yo me quedo con el niño Porque el niño había evolucionado Venía de una autoestima muy baja Resultados nulos Comportamiento malo en el colegio Inadaptado Y de pronto pasamos a tener Un niño contento Un niño con resultados de 9 y 10 Que estudiaba todos los días Entonces a mí La gratificación que me supuso Ver ese cambio en Francisco José No tenía precio Entonces yo le dije Bueno no te preocupes Y al poquito Pues empezaron a llamar A la puerta de mi casa Pues una serie de perfil de niños Que me han dicho Que usted da clase gratis Y mi hijo le hace falta Y bueno Lo que pasó de uno Pues en tres meses Tenía 17 niños En el salón de mi casa Algunos verdad Que me daban algo de dinero Pero no lo que se paga Por un profesor particular Y poco a poco Pues me fui identificando Con los niños Con sus historias Porque muchos de ellos Pues simplemente No tenían resultados escolares Por una falta de motivación Por una falta de autoconfianza Y me fui Como incluyéndome ¿No? Metiéndome en su vida ¿No? De saber qué ocurría Para no alcanzar El resultado que queríamos El resultado que queríamos de ellos Y los resultados Eran espectaculares En el momento que daba La tecla del niño Saber cuál era el problema Y darle a lo mejor La solución o la herramienta Pues el niño venía Con siete, ocho, nueve Y todas aprobadas Niños que en un principio Pues se daba por hecho Que ni iba a aprobar Y así que lo que Comencé con un niño Y 17 en el salón de mi casa Pues pasé a un A un local que alquilé Con 36 Quiero recordar 36, 38 niños Hasta que finalmente En ese transcurso Digamos Tuve la trágica pérdida De mi madre Que fue Sigue siendo De los peores momentos Que he vivido en mi vida Y al perderla Bueno pues decidí Seguir fomentando Estos valores Que mi madre me había inculcado Con los que yo considero Que salía adelante En mi vida Porque yo también tuve Un periodo De inadaptación Bastante importante En el colegio Por un tema de obesidad mórbida Y quise seguir Ayudando a niños Monté la asociación Que lleva el nombre de ella Y a partir de ahí Pues la verdad Que el distrito De Ciudad Jardín Pues me apoyó Y bueno Me buscaron locales Y 236 Ni más ni menos Hay que decir Que bueno Que la mayoría Si no todos De estos niños Son del distrito Sí, todos No sé si estáis ya Ampliando Sí, sí Ampliamos Ampliamos Sí porque La realidad es que Ya tenemos un lema Llevamos ya como Año y medio Aproximadamente Trabajando con todo Perfil de niños No son niños Muchas veces parece Es verdad que yo comencé El proyecto con Un futuro sin exclusión social Niños en riesgo De exclusión social Y educativa Pero la realidad Es que hay un perfil De clase media Que no son marginal Lo que la gente Conoce por marginal Que Sino que son niños A lo mejor Pues eso Con la autoestima baja Niños que han sufrido Acoso El bullying Que tienen ese fracaso escolar Que los padres No dan con la tecla Para sacar adelante Ese niño O no encuentran la motivación Y lo encuentran con nosotros ¿Qué fallos hay en la sociedad? Que cada vez hay más fracaso escolar Que vemos por ejemplo eso Que triunfan formatos de programas Como Hermano Mayor Como Superman Y que al fin y al cabo Intentan dar a los padres pistas Sí Sobre cómo controlar a niños Que no son capaces de controlar Niños jóvenes Sí ¿Qué está pasando? Yo sinceramente En el perfil De los niños que yo tengo Lo mantengo Que es que las familias Están confundiendo la libertad Con el libertinaje Le quieren dar a los hijos Una libertad Que roza el libertinaje Roza no Incluso sobrepasa el libertinaje Precisamente ayer Hubo una madre Que me llamaba Porque su hijo Le había insultado Y le había levantado la mano Y lo castiga Y luego me llama enseguida Que el niño llorando Que está amargado Y tal Y le quita el castigo No puede quitarle el castigo Lo que pasa es que yo le dije Porque ya ella empezó a decir No, pero no fue para tanto De verdad Que no era Yo le dije Mamá, yo no he sido testigo Digo, si lo hubiese hecho Delante de mí Tu hijo no vuelve Digo, pero como no lo has hecho Delante de mí Eres tú la que debes de juzgar Pero te das cuenta Que queremos ser amigos De nuestros hijos Y hay que ser padres Y hay que ser padres Es un grave error Yo veo el principal error Que veo en los padres De mi asociación Es que quieren ser amigos De sus hijos Bueno, que decidan ellos Que ellos A ver qué quieren ellos O Bueno, si Él dice Es que él dice Que no Que no No, mire usted Es que usted es su madre Y usted tiene que obligar Al niño a ir al colegio No es una cuestión Del tema de asentismo escolar Es que yo creo Que en nuestros tiempos A mí se me ocurre Decirle a mi madre No voy al colegio Y directamente Me plantan pijama Pero directamente Debe no ir al colegio Porque no, no Es que no se quiere vestir Muy bien Pues vas en pijama O sea, esto es así No es una norma No es una petición Ni un ruego Es tu obligación Yo creo que los niños Dejan de tener obligaciones Luego el tema De las redes sociales Es algo que me está alarmando Casi que escandalizando En la palabra exactamente Yo tengo niños Con 10, 11 y 12 años Que yo bicheo Hasta las 3 de la mañana Un día lectivo Conectados a redes sociales Colgando fotos Hablando entre ellos Haciendo los directos En Instagram Y se lo traslado A la familia No, claro Es que yo me acosté Ya mamá Retira el móvil O sea, tu hija No puede estar a las 3 de la mañana Con 10 años Haciendo un directo Entonces Esa libertad Que queremos dar a nuestros hijos Son niños Si tú a mí me das Una herramienta Como un móvil Donde yo me puedo meter En internet Donde yo puedo jugar Y tú estás dormida Yo lo voy a usar Yo lo voy a usar Porque es el Claro, pero luego por la mañana Estás cansado No te quieres levantar No quieres ir al cole No rindes En la rutina Te portas mal En el colegio ya dicen Que eres un flojo Que no has hecho los deberes Se te han olvidado las cosas Y entonces entra El niño tiene que descansar El niño tiene que trabajar El niño tiene que tener un hábito A mí también me sorprende mucho Cuando los padres No, qué lástima Es que mi hijo Se está perdiendo la infancia No ha ido a un parque Yo no iba a un parque Yo iba al colegio Del colegio a mi casa A estudiar A las ocho y media Con el vamos a la cama Me iba a la cama Literal Y mi infancia era Fines de semana Y yo no estoy traumatizada He estudiado Pero claro, yo entiendo Que es que hoy en día Queremos que los niños Vayan a piscina Que vayan a inglés Que hagan padel Que jueguen al baloncesto Que jueguen al fútbol Y que vayan al parque Porque Angelito Mis niños que no tienen una infancia Sí, de hecho Se me ha quedado ahora El nombre del juez en blanco Calatayud El juez Calatayud Que está ahora mismo aquí en Málaga El juez Calatayud Que está ahora en Málaga Que está en el Colegio de Médicos Que es el evento Al que va ahora corriendo Nena Desde aquí Pues hablaba En una carta Que tuvo muchísimo eco Incluso en informativos nacionales Del escándalo En el que se habían convertido Las comuniones Que era como No ya solo una mini boda Sino que el niño Como que tenía derecho A un viaje A un parque de atracciones En otro país Que era una Que se Como que se estaba perdiendo Un poco la cabeza Con respecto a las celebraciones Y no solo ya las comuniones Sino cumpleaños Y otro evento Incluso Incluso en los Reyes Magos Es que Yo visualizaba precisamente Es que he hecho Hace muy poquito Una ponencia sobre este tema Visualizaba mis fotos De Reyes Magos Bueno yo he sido siempre Me ha gustado muchísimo el deporte Y yo me acuerdo de unos Reyes Eso era una gorra Mis pinipón O una Barbie Y ya está O sea Ya está Y hoy en día La patineta de 200 euros Una tablet Un ordenador La Wii La Play 4 Estamos locos O sea Móviles de 600 euros Yo creo que nos estamos volviendo Un poco Yo espero Que empecemos a recapacitar Y a tirar para atrás Porque yo creo que esto Como no le pongamos un fin La sociedad que estamos educando Y creando Yo lo digo personalmente Por los niños que yo tengo Que yo llevo con niños 7 y 8 años Con ellos ya Gracias a Dios Y voy trabajando con ellos El día a día Y me doy cuenta Al grado de repelencia Al que están llegando Sin tener recursos Porque encima no lo tienen Porque si fuese de una familia Donde tienes unos grandes recursos económicos Y yo digo Dios mío El tartazo que se van a pegar Estos niños En cuanto les suelten las manos Los padres Porque ellos tienen una exigencia De que quieren un móvil De última generación Y no tienen La sensación esa de frustración Que es otra cosa Que los expertos han avisado Ojo Que los niños No tienen tolerancia A la frustración Sí, sí, sí Es que no tienen la tolerancia Porque no les dejamos Que se frustren Además Si suspenden una asignatura Es que vamos al colegio A protestar Porque el profesor Le ha suspendido Que aquí es Es verdad que Tuve hace muy poquito Una reunión con una tutoría Y me dice Es que aquí lo gracioso Es que el niño apruebe Y nosotros suspendemos Digo, no, sí Legalmente es así Es que el niño es el que aprueba Y usted es el que suspende Digo, pero por acción Digo, no lo tome usted Como que es una represaria Pero la realidad es Que si el niño suspende No podemos ir enseguida a quejarnos Es que el niño tiene que Frustrarse Y tiene que seguir luchando Y tiene que buscar una ambición Y tiene que buscar una superación Yo creo que en ese sentido La asociación está trabajando Muy bien con los niños El hecho de respetar A los profesores A los tutores Que no se les falte el respeto A mí cuando me viene un niño Y me dice Es que este me ha dicho Negativo Este no Se llama Antonio O se llama Marina O se llama Belén Como se llame Y siempre les exijo respeto Hacia sus tutores Hacia sus profesores Y cuando me viene Y me dice Es que me han suspendido Digo, bueno Pues para la siguiente Algo habrás hecho Siempre Y luego ya cuestiono O pongo en duda Si ha habido algo Que es cierto también Que la falta de respeto Hoy en día puntúa Ya mucho también El comportamiento en clase Y todo esto perjudica Lógicamente ¿Te imaginabas Cuando pusiste en marcha La asociación Pues que iba a ser así Que iba Porque ibais a tener Las respuestas Que estáis obteniendo ¿Ha cambiado la vida Un poco la asociación? Bueno Me ha cambiado la vida Por completo Eso sin duda alguna Ni en mis mejores sueños Hubiese imaginado Que íbamos a llegar A este punto Yo ayer tuve uno De los momentos Más emotivos Que he vivido Desde que hice La asociación Precisamente No relacionado Al 100% Por la educación Hace tres años Decidimos iniciar Un proyecto Que se llama Nadie tira la toalla Relacionado con niños Con capacidades diferentes Y niños con capacidad Normal Digamos Montando cuatro equipos De fútbol sala Y han quedado Los cuatro en la final Han llegado a la final La jugamos el 27 de mayo Y bueno Tres perdieron la final Y uno ganó El equipo infantil ganó Pero ayer La patrona de Málaga ¿La Virgen de la Victoria? No La patrona de Málaga Del deporte La pastora La divina pastora Nos hizo un recibimiento Nosotros hicimos Una ofrenda floral Y cuando estaba yo Sentada delante De la patrona De verdad que tuve Un momento de decir ¿Qué estoy consiguiendo? ¿Qué se está consiguiendo? No ya sino la asociación Más que yo Lógicamente yo tengo Un equipo de 17 personas Que me acompañan En esta locura Y lógicamente No soy yo la que lo hago Pero en ese momento Dije ¿Quién me iba a decir a mí Que aquel Francisco José De hace ocho años Me iba a llevar a tener Cuarenta niños sentados En una iglesia Recibiendo una bendición Porque han sido Sus campeones De Liga y Campeones Y además niños Que en un principio Nunca habían jugado al fútbol Niños que dan por hecho Que no están preparados Para estar integrados En un equipo Y que además Sus resultados escolares Han mejorado Casi en un 100% Entre otras cosas Porque no han aumentado La autoestima Supongo Sí, sí Sin duda alguna La motivación La disciplina El hábito Eso es el día a día De Nena Paina Y hay un hábito Hay una disciplina Hay unas normas Y hay una motivación Hay una ilusión Hay un cariño Hay dos entrenadores Que muestran pasión Ilusión Y todo eso se traslada Y el niño lo percibe Lo percibe Y claro Lo que era inimaginable Que eran cuatro equipos Creados así De la nada De Te montas Venga Vamos a hacer un equipillo Y de pronto te plantas Que empiezas a ganar un partido Y ganas otro 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 Y otro Y llegas a la clasificatoria Y pasas toda la clasificación Y llegas a la final De verdad que yo ayer Estaba sentada Y decía Que los sueños Se hacen realidad Aunque no formaba Parte de mi sueño Inicial Pero bueno Yo voy Paso a paso En función de la demanda De lo que me van exigiendo Mis niños Yo tenía niños En tercero de primaria Y tengo niños Que el día 16 de junio Tengo 13 Se me gradúan De cuarto de la ESO Que fueron los primeros Que empezaron conmigo Y es Práxico José Bueno Práxico José Es un año menor Porque era un año más pequeño Pero se matricula O sea Se gradúan Por ejemplo Mis pilimili Que llevan conmigo Desde el comienzo Desde tercero de primaria Y han hecho conmigo Toda la etapa de primaria Y secundaria Y el día 16 Bueno Pues estaré allí Acompañándola Y es uno de los Yo sé que va a ser Uno de los días Más felices de mi vida Porque ellas fueron El comienzo La raíz De este proyecto Y yo estoy segura Que alguna lágrima caerá Te lo digo Vosotros tenéis además Un evento Dentro de muy poquito Este fin de semana Si no me equivoco Este sábado Tenemos el segundo desfile Por la educación Que lo organizamos Gracias a la Legión 501 El año pasado La verdad Inciso Me encanta Me encanta La Legión 501 Me parece Genial Hacer una labor Súper Hacer una labor Solidaria El lado oscuro Haciendo cosas buenas El lado oscuro Haciendo cosas buenas Tienes mucha luz Para ser tan oscuro La verdad es que el año pasado Fue quizá de los mejores eventos Que se han organizado Para la asociación Con la colaboración directa Del distrito Por supuesto Si no esto hubiera sido imposible Y este año Muchísimo más ilusionados Porque Bueno Se han triplicado Los personajes Que van a desfilar Vienen prácticamente 31 o 32 Más 12 de la escuela De niños de ellos Y van a desfilar Prácticamente Todos nuestros niños Y la verdad es que Con muchos nervios La organización De este gran desfile Que acabará En una verbena En el Parque de la Alegría Para recaudar fondos Y poder seguir adelante Con todos estos proyectos Que vamos llevando a cabo En el día a día Porque claro Eso supongo que será Casi lo más difícil ¿No? Conseguir los fondos Necesarios Para que este proyecto Siga adelante Pues si te tengo que Te tengo que reconocer Algo es tristemente Lo único que me hace llorar De mi asociación La forma de buscar el dinero Mira que Hay gente que me dice ¿No te cuesta trabajar Con los niños Los adolescentes Los padres? Jamás De verdad lo digo Ángeles Yo tengo una pasión Por mis niños Tengo un trato exquisito Con las familias Las familias conmigo Tengo una pasión Por mi equipo profesional El que me acompaña En esta locura Como os he dicho antes Pero el tema económico Me trae por la calle De la amargura Porque es verdad Que somos muchos En Málaga Haciendo muchas buenas labores Y cada vez Está más difícil Conseguir fondos Y este proyecto Cuesta mucho dinero Es verdad que Tengo uno de los patrocinadores Más importantes Que es la Fundación Jaime Alonso Abruña De Madrid Que lleva el proyecto El nombre del proyecto principal De nuestra asociación Que es la Academia Jaime Alonso Y ellos nos becan Con 30.000 euros Todos los años Pero hasta 190.000 Que cuesta Es dinero Que tengo que buscar En la calle Y entonces Hasta debajo de las piedras Hasta debajo de las piedras Yo es Bueno Yo es que tengo fiestas Todos los días La gente dice Que te va la marcha Digo no Es que necesito dinero Aparte que me va la marcha No le tengo miedo a trabajar Te tengo que reconocer Que no tengo miedo a trabajar Entonces Bueno de hecho Este fin de semana Tenemos el sábado el evento Pero jueves, viernes, sábado y domingo Estamos en cuatro verbenas En la veladilla del Romeral Vamos a hacer cuatro barras Para intentar recaudar fondos O sea que No les digo nada Que se lleguen a las verbenas Que se lleguen al destino En el Romeral Al Parque de la Alegría Al Parque de la Alegría En Ciudad Jardín Y que colaboren Y que ayuden Porque hay 236 ¿Era? 237 236 236 niños Que bueno Que nos necesitan a todos Y que necesitan Que les echemos una mano Que les ayudemos Para Para Todo ayuda Sacarles todo el rendimiento Que tienen dentro Aunque muchas veces En ellos mismos Lo sepan Si es verdad Yo visualizo En poco tiempo Porque ya tengo Muchos adolescentes Claro En este tiempo han crecido Y Y la verdad es que Hace poquito pensaba Digo ¿Qué me saldrá de aquí? Digo ¿Tendré algún médico El día de mañana Al que yo pueda acudir? Pues igual ¿Algún ingeniero? Digo ¿Tendré algún Arquitecto Que monte mi casa Que no tengo? Digo ¿O qué puedo tener? Digo Yo creo que Hay muchos niños Muy capacitados Que ellos mismos Se están sorprendiendo De su propia capacidad Y bueno Les vamos a empujar Y les vamos a ayudar A que lleguen A lo más alto que puedan Dentro de sus probabilidades Y sus capacidades Nosotros no No les vamos a poner límite Ninguno a ellos Ninguno Pues sin duda Una magnífica labor Y Oye ¿Quién sabe Si os sale algún artista? Tenemos uno ya ¿Tenéis ya uno? Tenemos a un artista A Adri con 15 años Lleva tres años Haciendo El sábado actúa Para nosotros Está ahí en el momento De medio explosión Pero es verdad Que canta muy bien No ha venido hoy No te dije de traerlo Porque está castigado Ah Pues eso es lo primero Porque me ha suspendido Y bueno Está la madre Un poco mosquillo también Entonces bueno Como nos quedan 12 días Para recuperar Pues Había que estudiar Hay que estudiar Pero sí que es verdad Que bueno Es un pedazo de artista Canta muy bien Con muchísimo sentimiento Y bueno Queremos que haga bachiller musical Lógicamente Y vamos a orientarle un poquito Sin muchos fantasmas Porque este mundo Es muy difícil Pero yo no descarto Que su vida pueda ser Enfocada en este tema La música Sí Sin duda alguna Pues nosotros vamos a volver Con música Porque ya les decíamos antes Que no nos íbamos a quedar solo Con una canción De Raúl Palomo Que queríamos seguir Escuchando su disco Y como se llamaba El niño este Que yo tengo memoria de pedido Yo soy como Adrián González Adrián Si estás viendo a Nena Ahora mismo en la tele O si lo ves luego Por el canal de Youtube Tú fíjate Sacrificio Esfuerzo Dedicación Y muchos años Pero sin rendirse Hasta estar aquí He hecho todo un artistazo Con su disco En la televisión En las radios Y luchando Pues para Para ser un figura En lo suyo En la música Vamos a seguir escuchando Aquí Ya casi en la puesta De la historia En esa hora mágica En el que el atardecer Se enrojece del todo A Raúl Palomo A Raúl Palomo Es lo que crees Que no puedo vivir sin ti Es lo que piensas Ya no me duele Son tantos los recuerdos Que me ahogan No puedo llegar a querer Me importas poco Aunque murmures Cuando vayas por ahí Es mi sonrisa La que se escapa Intento comprender A tu mentira No llego a ser El eco de tu voz No puedes controlar A mi dolor Y fue el cariño El que lloraba Igual que si fuera un niño Tormentas que pasaban Una y otra vez Y el sentimiento Que aparece sin querer Te quise tanto Mientras dormía Con caricia En mi lecho El miedo Era tan fuerte Ya sé por qué Era tan grande Y te perdía De una vez Y fue el cariño Son tantas cosas Que siguen perdurando Para mí Aquel sendero Que cogimos Caminos que me llevan A tu puerta Caminos que no quiero ya coger Siento el rocío Que cae con aroma Deja en mí Y siento el frío Porque no hay nadie Olvido todo aquello Que vivimos Empiezo nueva vida Sin sufrir Empiezo nueva vida Sin sufrir Y fue el cariño El que lloraba Igual que si fuera un niño Tormentas que pasaban Una y otra vez Y el sentimiento Que aparece sin querer Te quise tanto Mientras dormía Con caricia En mi lecho El miedo Era tan fuerte Ya sé por qué Era tan grande Y te perdía De una vez Y fue el cariño Son mis vivencias Las que duelen Porque expreso mis verdades No tienen precio No estoy en venta Solo ruego Que me quieran de verdad Solo ruego Que me quieran de verdad Y fue el cariño El que lloraba Igual que si fuera un niño Tormentas que pasaban Una y otra vez Y el sentimiento Que aparece sin querer Te quise tanto Mientras dormía Con caricia En mi lecho El miedo Era tan fuerte Ya sé por qué Era tan grande Y te perdía De una vez Y fue el cariño Y fue el cariño Y fue el cariño Y fue el cariño El segundo tema Que Raúl Palomo Nos ha regalado En este Atardecer mágico Si todos los días Van a ser como este Yo los firmo Vamos Ahora mismito Que maravilla de música De invitadas De temperatura Con ese mar Que es que está Entre suavito Pero que hay un poquito De lo Ustedes me entienden El olor A salitre Que se mezcla además Con el de la leña Que nos va llegando Porque por aquí cerquita Van a hacer espeto No les digo nada Como huele No les digo nada Y además A esta hora Que ya lo que pega Es un espetito Con un algo fresquito Cada uno que se sirva Lo que quiera Pero que es lo que pega Nosotros vamos a seguir Con el programa Porque nos queda La última parte De esta noche Y si han visto Los de las Los del lunes Y el martes Porque es que Este programa Lleva nada Lleva tres días En antena Si han visto El lunes y el martes Sabrán que viene ahora Si no yo se lo explico No pasa nada Vamos a tener Pues como una tertulia Una pequeña tertulia Con nuestras dos invitadas Porque aunque parezca Que no Tienen cosas en común Así que tenemos aquí A Nena Paine Y ha vuelto con nosotros Han vuelto con nosotros Carmen Manzano De La Protectora Y Luneta Que está ahí mirando La playa En plan Yo quiero irme a la playa Yo quiero irme a la playa De paseo Pero todavía como que no Está siendo buenísima También hay que decirlo Porque yo conozco A cierta criatura Blanca y peluda Que vive conmigo Que estaría ahora mismo Pegando salto A ver dónde se sube Y por eso no está aquí Entre otras cosas Porque está todavía No es muy presentable Bueno Pues vamos a ver Porque yo he recogido Aquí unas cosas Del ideario De Nena Paine De la web suya Y a mí me parece Que se puede ser Aplicar tanto A la protectora Como a su asociación Que es como La educación no cambia El mundo Pero cambia A las personas Que cambian el mundo Eso yo creo Que es una clave Tanto en la protectora Como en la asociación Sin duda Es algo que es aplicable De hecho Como dice La educación La formación Pues no cambia el mundo Pero va a cambiar A las personas Que tienen que cambiar el mundo Carmen Supongo que en vuestro caso También O sea Contra el abandono Contra el maltrato O sea La educación es fundamental Para conseguir ese abandono cero Sí La educación es fundamental Porque está claro Que un pueblo oculto No maltrata La cultura del pueblo Se mide en cómo tratan Sus animales Y está claro Que la cultura Te genera Generosidad Compromiso Si quieres decirle Compasión O pena Y de algún Por el ser Que es más indefenso Que tú Y también te haces Sentirte responsable Puesto que somos responsables De los animales Que hemos domesticado Y se lo hemos domesticado Aunque se hace Un montón De miles De miles De miles De años Seguimos siendo Tan responsables Como al principio Si al fin y al cabo Le robamos Su instinto Su libertad Su libertad Y lo domesticamos Los pegamos a nosotros Porque nos interesaba Y tenemos que respetarlos Y lógicamente El respeto Lo da la educación Es además El caso De los animales Es muy importante La empatía Que quizá Un rasgo Que también Tiene que aprender Los niños En la asociación Bueno Precisamente Nosotros Tenemos dos días En semana El taller de empatía Con todos los niños O sea Precisamente Fíjate Si consideramos Que es importante Para ellos Para el día de mañana Y para su futuro Que decidimos Hace precisamente Dos, tres meses No más Que llevamos Practicando este taller Miércoles y viernes Los tutores Con los niños Pues hacen talleres De empatía Para Bueno Pues para fomentarle La necesidad Hoy en día Para que la sociedad Mejore Esa empatía Con el ser humano O con el animal O con la persona Que tienes al lado ¿No? ¿Nos falta en la sociedad Empatía En general? Sí Falta empatía Porque la empatía Es lo que te da La medida De lo que la otra persona O animal Siente Y entonces La empatía Te hace ponerse Como se dice En sus zapatos Antes de criticarme O decirme algo Ponte en mis zapatos Y anda A ver cómo lo haces Y eso es la empatía Básicamente Está claro Que una persona Es empática Entiende Entiende Pues El estado De ánimo De la persona O del animal Y es importante Ser empático De hecho Los Los perros Sobre todo Los gatos Para eso son Tú sabes Más suyos ¿No? Pero los perros Ese estado De empatía Incluso Ese estado De necesidad Que a veces Se siente De abrazar A un animal O abrazar O sentirte algo Lo demuestran Porque Una vez a la semana Vienen al refugio Como voluntarios Los niños Dama Pace Bueno Le decimos niños Pero ellos son Mayorcitos ¿No? Pero nosotros Son los niños Dama Pace Y vienen Y los perros Los reciben encantados Porque bueno Ellos se suben Encima de ellos Y los pasean Por el refugio Con la cinta de ruedas Los que pueden andar Van andando Con los perros Y bueno Ellos disfrutan Y los animales Los buscan a ellos Los perros Los buscan ¿No? Entonces Se hace una simbiosis De decir Nos sentimos a gusto Todos De hecho Hablábamos antes La conversación Con Carmen De los beneficios Que bueno Que psicólogos Que educadores Dicen que tiene Precisamente Crecer con animales Porque les da También les ayuda A tener ese Ese tipo de valores Que también son Los que fomentáis Vosotros En la asociación Nosotros en casa Nos criamos Con dos perros ¿Ves? Y con un gato Dos perros Y un gato Y yo tengo un hermano Que no tiene hijo Tiene siete perros Tengo una hermana Con siete hijos Y un hermano Con siete perros Pues yo no sé Quién tiene más trabajo Ya ves Pues ya te digo Ya te digo yo Que mi hermano Tiene mucho más trabajo Que mi hermana Inés Madre mía Otra cosa Que también tenéis En común Por ejemplo Pues en esa línea De una cosa Que vosotros llamáis El valor añadido Que es la colaboración Con influencer Dani Rovira Por ejemplo Para la protectora Málaga Es un talismán Por ejemplo Dani es una persona Extraordinaria Vanessa Que también es madrina La Mari De Chambao Bueno ya es la Mari Nada más Ya no es de Chambao Que también nos ayuda Muchísimo Son gente Maravillosa Porque además A Dani Es que cuando llega Es que se tira Se reboza Con los perros Se le suben por encima Clara Clara también Bueno Clara Es una entusiasta De los perros Si por ella pudiera Se llevaría un montón Lo que pasa Que hay que pararla Porque ya llevan cuatro Tranquilizaos Y bueno sí Ese es el valor Entre comillas Añadido Que da La promoción De la protectora Está claro Que la protectora De Málaga Es hiper conocida Y en gran parte Se debe Al esfuerzo De Dani Vosotros tenéis También A un padrino De honor Que es El árbitro De baloncesto Daniel Yerezuelo Pero también Bien habéis tenido Un montón De colaboraciones Como Ellos tienen Un programa Que es muy interesante Que viene pues Personalidades No solo porque Sean famosos Sino porque Tienen una trayectoria Importante De éxito profesional De superación Que son como Los ejemplos Que reciben los niños Que están pues Trabajando por superarse A sí mismo Y por creer en sí mismo ¿No? Sí Nosotros procuramos Que por lo menos Dos o tres visitas Reciban al año De personas Que ellos consideran Sus ídolos Sus héroes Y que les puedan explicar Qué es Qué es lo que hicieron O qué vivieron Y en el punto Que se encuentran Y la verdad Es que hemos tenido Mucha suerte Han venido Muchísima gente De Málaga Es verdad Que tengo Muchísima vinculación Con el deporte Principalmente También porque La realidad Es que mis niños ¿Qué niño no tiene Un ídolo deportista Sobre todo De fútbol o baloncesto? Casi ninguno Todos tienen Entonces Hemos conseguido La verdad Que el Málaga La fundación del Málaga Club de Fútbol Colabora con nosotros Y nos trae A jugadores Allí a la sede O por ejemplo Este año Pues Wellington Los ha invitado A merendar A su restaurante Y se los llevó Y ya les contó Su historia Ha venido Cristian Galvez Conseguimos que Vino a hacer Una firma de libros Aquí en Madrid Y pasó por nuestra sede Daniel Grau El artista Sergio Dalma David de María La verdad La verdad Como paso tanto tiempo En el ordenador Procuro bichear Que personas Van a venir a Málaga Y entonces Hago una misiva Cuento la historia Y normalmente Suelen ceder En venir Teniendo como padrino De honor A Daniel R. Y a Joan Plaza El entrenador De Unicaja Que la verdad Que está haciendo Un trabajo excelente Con nosotros Incluso haciendo Campaña de captación De pequeños padrinos O pequeños ángeles Que les estamos llamando Que nos ayuden A sacar Este año adelante Que está siendo Realmente difícil Y él Se ha tomado Muy en serio El querer ayudarnos Como padrino Oficial De la asociación Claro Realmente Yo creo que A vosotros pasa lo mismo Ahora mismo El tema económico Debe ser Un dolor de cabeza Pues sí Espera Perdona Has hablado de Joan Plaza Y la mujer Es voluntaria En la protectora Curiosamente Ella está en geriátrico Que es de los De los sitios El módulo más No complicado Pero sí más Porque claro Lógicamente Los viejecillos Se nos van muriendo Entonces es un módulo Que tienes que tener Mucha fuerza Para estar en geriátrico Porque los módulos De cachorros De perros jóvenes Pero acá en geriátrico Y ella está en geriátrico Y en la última Jornada de Puertas Abiertas Nos trajo una camiseta Firmada por todos Los de Unicaja Que se sorteó Y nos sacó Un buen dinerillo Que es lo que decíamos Que es que ten en cuenta Que nosotros Tenemos una plantilla De nueve trabajadores Fijos Tres veterinarios En régimen de autónomos Y 900 perros que alimentar Perros y gatos que alimentar O sea que solo en pienso Son de 5 a 6 mil euros Mensuales ¿Cuánto? De 5 a 6 mil euros Mensuales en pienso Luego ya te pones A buscar Tema de laboratorios Analíticas Vacunas Desparasitaciones Fórmulas magistrales Pienso especiales Pienso diabético Renales Hepáticos Hepáticos Bueno De estrobita Para los que tienen Problemas de piedra Y Tú no te puedes dar idea Vamos Los presupuestos nuestros Rondan los 500 mil euros Anuales Y conseguirlo Es muy difícil Hay que hacer De verdad Malabarismo Yo muchas veces digo No sé Debemos tener a lo mejor Ser como el rey midas Que de repente Aparece dinero Porque Yo es que no sé Cómo lo conseguimos Tenemos una tesorera Estupenda Que está súper pendiente De todo eso Es cierto Y que me riña Continuamente Eso me suena Yo tengo A mi Jesús Es importante Tener un equipo detrás Que empuje Además cuando Llega el desánimo Porque decía Nena Yo solo lloro En mi asociación Cuando se trata Del dinero Cuando veo las cuentas Yo supongo Que del conter Un equipo Que diga No Venga Tiramos Eso debe ser fundamental Sí Es fundamental Porque además O sea La persona Que tiene un buen equipo Tira para adelante Entonces por eso Tienes que rodearte De gente que valga la pena Gente que no sea tóxica Bueno Todos podemos ser tóxicos Un día Todos tenemos un día Una nube Encima de la cabeza Pero gente que sea animada Y que sea capaz de seguir Y lo que tú dices El día que te pillaste y floja Tengas a más personas Que te digan Hay que seguir Porque nuestro Nuestro estímulo para seguir Es que somos la voz De los sin voz Y si nosotros no hablamos Ellos no van a poder hablar Y entonces Como decía Quien era la Belén Esteban Era De yo mato Pues yo por mis animales Mato Pues sin duda No es un mal motivo Y yo creo que muchas veces Cuando la gente os conozca Cuando le contestes Pues yo hago esto Esto Cuando la gente Este viéndose en casa Y piense Y estas dos criaturas Quien les manda Complicarse la vida De esta forma ¿Por qué complicarse la vida? ¿Qué es lo que llena Tanto el voluntariado Que hay miles de malagueños Haciendo de voluntarios? A mi personalmente Es que Es lo que me ha gratificado Yo he tenido la suerte De estar en muchos campos Desde los 19 años Estoy trabajando He trabajado en Televisión Española En Antena 3 He estado trabajando En el Periódico El Mundo He sido gerente Del Merilla Baloncesto Siendo la única mujer Gestora En un club profesional De hombres Y de verdad Que yo no cambio nada Por lo que yo siento Cuando entro A la asociación En la página O sea Ese momento de entrar Y ver a mis niños Cuando me ven Nena Esa con 6 Nena Que me ha dicho angustia Que la llames Nena Que mi madre dice Y ese abrazo Ese beso Esa sonrisa Ese cumpleaños Yo sinceramente O sea ¿Por qué me complico la vida? Bueno Ellos casi que me obligan A complicarme ya la vida Porque ellos ya para mí Son mi familia Son mi vida O sea Yo 24 horas Pensar En todo y cada uno De mis niños Y cómo voy a salir adelante Entonces Realmente es el mismo caso Es la misma explicación ¿No? Es ya una vinculación Y es decir Es una vinculación Y además a mí Lo que más me gusta Es cuando los colegios Visitan el refugio Hace unos días Vino el colegio Campoamor Que está detrás de ¿Dónde está el Quirón? Que es un colegio Con niños de altas capacidades Yo me quedé impresionada Porque eran niños De 7 y 8 años Y habían editado ellos Un folleto Explicando lo que era La protectora Increíble Lo tengo puesto en mi oficina Y se les veía un interés Y un compromiso Y acariciando a Platanito Yo te hablaba de Platanito Que es como el icono De los niños Porque es un perro Que se deja hacer Lo que haga falta Y Platanito Se le subía encima Y os lo tocaban Y las monitoras No conseguían sacarlos Del refugio Y entonces Y todavía me siguen Mandando email Y whatsapp Y ahora en lo de final de curso Nos han invitado a ir Pues dices Estos niños Hemos conseguido Crearle Darle un pellizquito Y que sepan Que existen animales Que los necesitan Y solo por eso Pues Te complican la vida Pero que no te la complica Es que La llenas La llenas El día que no estás complicada Dices Parece que me falta a mí Un lío Es apasionante Es apasionante Cuando te dedicas Cuando te entregas A lo demás Es una forma de vida Es que es una forma de vida Entregarte a lo demás Y además no hay límite Lo bueno es que Yo personalmente No me pongo límite Hasta donde llegue Yo digo que hasta el infinito Y más allá siempre Es como Suelo despedir mis reflexiones Que suelo hacer En redes sociales Porque voy con ellos Hasta el final Las redes sociales Además son fundamentales Las asociaciones La tuya supongo Que también Para dar difusión A todo lo que hacéis Sí, sí, sí La de la protectora Para dar a conocer Sobre todo La historia de los perros Claro Para compartir Y buscar familias Para difusión Buscar familias Y bueno pues Sobre todo Concienciar Concienciar La página web De la protectora Tiene su cosa de difusión Que soy importantísimo Tanto en Facebook Como en Twitter Y en Instagram Pero luego Más que nada Explica un poco Lo que tú has dicho La historia de los animales Cómo han llegado Para que los niños Se entiendan Que Bueno los niños Y las personas Lógicamente Todos entendamos Que no son juguetes Que no los puedes dejar El día que te aburras O sea que A mí hay veces que Vamos yo Cuando me llega Una familia Es que Queremos un perro Para el niño Digo Mire usted Este no es el sitio O sea el perro No es para el niño Perro o gato Usted busca un miembro De su familia O sea si usted lo quiere Es un juguete Para el niño Pues se puede ir A cualquier sitio Y lo compra Y luego pasa A lo mejor Tiene fama de borde Pero es que Yo tengo que proteger A mis animales ¿No? Y si tengo que protegerlos Yo tengo muy claro Que entre Que una persona Piense bien de mí Y un animal Piense bien de mí Prefiero que el animal Piense bien de mí Lo tengo claro Y si tengo que Hacer cosas No ilegales Pero si un poco alegales Por salvar un animal Las voy a hacer Le guste Que le guste Pero le guste también Pero un poco hablaba también A la hora de concienciar De establecer límites De educar Con responsabilidad Que intenta inculcar Por ejemplo Nena En sus niños ¿No? O sea Y a los padres De los niños Porque muchas veces Hay que educar más A los padres Que a los propios niños Cuesta Cuesta Pero efectivamente Yo la verdad Es que Es una batalla Por llamarlo de alguna manera En la que no he entrado Yo he decidido Ayudar Fomentar Educar Transmitir valores A mis niños Y yo muchas veces En mis charlas Que les doy a ellos Les digo que ellos son El futuro Y la esperanza De su familia Yo creo que ya sus padres Son mayores Y digo Meterme en Vergenales Eso sí que sería Complicarme la vida Y sé que me están viendo El 90 o el 100% De los padres Porque he recibido Como 200 mensajes O sea que Y les mando a todos un beso Pero me complicaría Muchísimo la vida Porque es verdad Que ya son personas adultas Con Bueno pues un hábito de vida Y yo creo que es mucho más fácil Reconducir al niño Y por supuesto Arropado por sus familias Sí porque si los padres No están detrás tuya No, no No tendría nada que hacer O a tu lado mejor dicho No puedes hacer nada No, no Somos un equipo Y trabajamos en conjunto Y sin duda alguna Esos niños van a dar resultado Y van a ser esa esperanza Ese futuro Que sus padres quieren Y por supuesto yo Porque si no No estaría Haciendo todo lo que hago Pues sin duda Dos mujeres fantásticas Que además El mundo del voluntariado Es muy femenino Pero Me dicen Que tenemos que dejarles Un momentito Porque antes de que Se nos termine Que de ir la luz Tenemos que pasar A publicidad No, no No, no No Pues yo tengo aquí a mi lado a Raúl Palomo, que nos va a despedir el programa de hoy. Antes quiero darle las gracias a Carmen Manzano y a Neina Paine. Ha sido un auténtico honor y un placer tener a dos grandísimas mujeres, dos grandísimas voluntarias que encabezan dos asociaciones que hemos visto que comparten un poquito más de lo que se piensa en un principio y que sobre todo comparten la pasión por ayudar a aquellos que más lo necesitan, los niños y los animales. Pero nos vamos a despedir de un modo alegre, supongo. Raúl, ¿cómo nos vamos a despedir? Muy buenas noches. Pues muy alegre, muy alegre con otro temita de mi disco de Casi Un Pecado. Casi Un Pecado. ¿Queda despedida para todo lo que lo quiera? Pues en Corte Inglés, Media Mart, Fnack, en todas las plataformas digitales, Amazon, iTunes, Spotify y en fin, no puedes faltar en la discoteca de todas las casas. Pues sin duda, talento malagueño, que bueno, pues ya llevas un montón de trayectoria que ahí se ha ido afianzando el estilo, y lo has pasado por programas de televisión. ¿Cuántos concursos han ganado? Pues no todos los que deberían. Jurado de Copla. Por suerte mucho, ya me conoce, llevo desde los 15 años cantando Copla, presentándome a infinidad de concursos y de certámenes por toda Andalucía y por todos los que se hacen en Málaga. Y por suerte con muchos éxitos. Muchísimo. Se hacen muchísimo. Y cada vez más. Yo animo a todos los compañeros y todos los que empiezan a que se animen a ir a los concursos, porque los concursos nos hacen hacer muchas tablas. Exactamente, que es fundamental. El otro día, Juan Peralta, que es el director de la escuela de Copla, Miguel de los Reyes de la Federación Malagueña de Peña, pues me decía que la escuela tiene a más de 80 jóvenes, sobre todo jóvenes. O sea, hay muchísima afición al género de la Copla. Mucha, muchísima. Y cada vez más. Yo soy uno de los primeros alumnos que tuvo la escuela de Canticopla Miguel de los Reyes. Con Adelfa Sotis, Cecilia Gallego. Qué años. Allí he aprendido muchísimo de estas dos grandes, ¿no? Cada una en su género, dos grandes de la música. Aprendí muchísimo y tengo que estar enormemente agradecido siempre a la Federación Malagueña de Peña por abrirnos esa casa para los artistas, ¿no? Bueno, y ahora que ya pues hasta podría dar clase porque ya estás hecho un maestro, ¿cuáles son tus planes? ¿Cómo vamos a escuchar este disco? ¿Tienes planes este verano? ¿Vas a promocionarlo? ¿Cómo se presenta el verano, que es la época fuerte vuestra? Por supuesto. Bueno, estamos promocionando el nuevo single, que es el primer tema que canté, Eres para mí, con un videoclip que se ha estrenado también en YouTube, el cual lo cantó a dúo con su autor, con Fernando Caro, que es otro artista andaluz que tenemos la suerte de tener y conocer todos. En su mayoría está compuesto por él los temas del disco, está actuando un par de temas de otro artista sevillano como es Abel Romano y otro temita que es el que he cantado antes, que es una balada preciosa de nuestro amigo, también gran artista y compositor malagueño, Javier Tapia. Pues sin duda, grandes artistas, jóvenes además, porque Javier Tapia también le pasa un poco igual que a ti, que lleva desde que era un crío sobre los escenarios, sobre las tablas desde niño, y es muy joven pero tiene muchísima trayectoria, es un gran compositor, y bueno, pues cuéntanos cuál es el último tema que vamos a escuchar. Pues el anterior single a este, que gustó muchísimo, me llenan de orgullo de decirlo porque es una canción que todo el que la ha escuchado a todos les gusta, con mucho ritmo, que se llama La Clave. Pues nosotros les dejamos hoy con La Clave, les recuerdo que mañana tendrán un nuevo programa de la noche, es tu noche y la mía, ya le decía yo, cambié el título, se me iba a tragantar esta noche, que yo le he cambiado ya, yo ya le he cambiado y le he cambiado. Y les esperamos aquí a las ocho y media con otro de los compañeros de esta casa, recuerden, nosotros nos vemos de nuevo el próximo miércoles, también a las ocho y media de la tarde, para seguir hablando de participación, de voluntariado, y bueno, pues seguiremos teniendo pequeñas pildoritas de arte como la de hoy de Raúl Palomo. Muchísimas gracias Raúl, te deseamos en esta casa todo el éxito del mundo, con ese casi un pecado, que recuerden que lo pueden comprar aquí en Málaga, que si no, pues descargárselo de alguna de las plataformas legales de música, y bueno, pues vamos a escuchar ese, ¿cómo era? La Clave. La Clave, vamos a escuchar esa música, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Y bueno, les dejamos con música, con Raúl Palomo. Llevo media vida suplicando por tu amor, como loco más de media vida, ya no sé si vivo o si muero de dolor, voy a perder la razón. Sé que fuiste tú quien me cegaste como el sol, quien hizo puro todo lo que me dolía. Sé que fuiste tú quien iba a ser tan solo tú, quien alegraste y esta pena mía. Déjame bañarme en tus labios, déjame quemarme en tu hoguera, déjame sentirte despacio y amarte de mil maneras. Anda, venidame en tu boca, que quiero probar esa piel que envenena, esa que convierte todo lo que toca y hace una montaña de un grano de arena. Anda, venidame en tus caricias, que quiero que calmen todos mis pesares, que quiero que puren mi estado pena mía, pues para mi cura tú tienes la clave. Llevo media vida suplicando tu querer, suplicando más de media vida, ser tan solo tuyo y que me quieras poseer y que me hierva la piel. Sé que fuiste tú quien me cegaste como el sol, quien hizo puro todo lo que me dolía. Sé que fuiste tú quien iba a ser tan solo tú, quien alegraste y esta pena mía. Déjame bañarme en tus labios, déjame quemarme en tu hoguera, déjame sentirte despacio y amarte de mil maneras. Anda, venidame en tu boca, que quiero probar esa piel que envenena, esa que convierte todo lo que toca y hace una montaña de un grano de arena. Anda, venidame en tus caricias, que quiero que calmen todos mis pesares, que quiero que puren mi estado pena mía, pues para mi cura tú tienes la clave. Anda, venidame en tu boca, que quiero probar esa piel que envenena, esa que convierte todo lo que toca y hace una montaña de un grano de arena. Anda, venidame en tus caricias, que quiero que calmen todos mis pesares, que quiero que puren mi estado pena mía, pues para mi cura tú tienes la clave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!